Es preferible no perder el empleo y después nos preocuparemos por las formalidades de la reforma educativa. ¿Es necesario realizar la evaluación y apegarnos a la ley? No hay de otra, manifestó Juan Manuel Macedo Negrete, dirigente de la delegación D36 del CENTE. Yo una vez más me sumo a que no hay de otra, de las sopas que había, todas se acabaron y nada más hay una. Es la evaluación, no estaremos muy de acuerdo, pero hoy no hay más camino que ese. El dirigente señaló que hay tres problemas a resolver, la evaluación, las posibles detenciones y los descuentos. Para Coasar TV, César Hernández. Alrededor de 200 alumnos de las ocho normales de Michoacán se manifestaron realizando pintas y colocando una manta en las puertas de una embotelladora refresquera para llamar la atención de las autoridades estatales y federales para resolver sus demandas. Realmente lo que buscamos es que nos volteen a ver aquí en el Estado, no nos hacen caso, no voltean a vernos. Entonces la situación de esto es que las empresas presionan al Estado. La vocera de los estudiantes señaló que no cesarán en sus movilizaciones en la capital michoacana hasta que no se resuelva la problemática del plan integral de las escuelas normales. Para Coasar TV, César Hernández. El ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos en el 2012, Alejandro Solalinde, señaló que los estudiantes y profesores de Michoacán también deben de ser respetuosos con los derechos de terceros y tener más cuidado de cómo intentan ser escuchados. No hay que ser maquiavélicos, ¿no? El fin no justifica los medios. Para lograr un fin bueno no tenemos tampoco que perjudicar a terceros o a la sociedad. Hay que respetar los caminos, hay que respetar todo. Son actos que molestan a la sociedad. Yo no los justifico. El padre Solalinde, en su visita a Morelia, invitó a las autoridades a conducirse lo más apegado a las garantías individuales para beneficio de la sociedad. Para Coasar TV, César Hernández. En Michoacán se debe de cambiar la forma en la que se conduce el dirigente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y este debe de contar con un perfil de solidaridad con la ciudadanía, apuntó el aspirante a la presidencia del organismo, Salvador Molina Navarro. El hombre Guzmán debe de ser un ciudadano honesto, con sensibilidad social, sin ataduras políticas ni componentes partidistas. Debe de ser congruente con el interés legítimo de defender al pueblo. Sus intereses y sus pactos deben de estar con la ciudadanía, con la sociedad civil, con la justicia. Rumbo al cargo del organismo estatal del periodo 2015-2019, acompañaron al aspirante en la rueda de prensa dos ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos, el padre Alejandro Solalinde, ganador en 2012, y Juan Manuel Estrada, ganador en 2014. Con información de César Hernández, informa Coasar TV. Los ingresos económicos resultados de la temporada de Día de Muertos no reflejan la poca actividad turística que se registró en el Estado durante los primeros meses del año, apuntó Agustín Arriaga, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán. De enero a septiembre de este año trae una ocupación del 29.22%, que realmente esto es inaceptable, es muy grave el resto del año, si vemos lo que es el año en sí, enero, septiembre, ha sido muy bajo, Pascua es una región en particular que ha sufrido mucho todas estas situaciones. El empresario precisó que debe haber transparencia y una mejor gestión de la recaudación de los impuestos que se aplican a su industria, utilizándolos en la promoción turística. Para Coasar TV, César Hernández. Un hombre fue asesinado este jueves en la tenencia Guacamayas, en municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Su cuerpo presentaba impactos de arma de fuego. El asesinado presentaba impactos de arma de fuego, no portaba identificaciones y vestía una playera azul, un short negro con rayas azules, chanclas y una gorra negra. El hombre de unos 35 años de edad y de tez morena tenía barba de candado. Su cuerpo fue llevado al servicio médico forense para buscar más datos que logren su identificación o esperar que algún familiar lo reconozca y lo reclame. La Procuraduría de Justicia inició una investigación por homicidio. Con información de redacción, informa Coasar TV.